En realidad, el dolor más grande que tengo en mi corazón es por la perrita que están viendo. Efectivamente, ya lo mencionó, ha sido mucho tiempo el que yo llevo esto por dentro. Es un sentimiento que no se lo deseo a nadie. Familia, estamos de vuelta y con esta noticia que toca a la familia de desiguales. Y es que nuestra compañera Karina Banda está siendo víctima de extorsión. Vamos a ver este video para que ella misma nos explique lo que está pasando. Este perro ha estado en nuestro hotel por un año y medio y no has pagado nada por él. Este comportamiento no está bien. Eres una persona famosa y si no pagas por los gastos del perro, como la comida y el alojamiento, enviaremos todo a la prensa. También enviaremos las fotos y videos de que has estado aquí a la prensa. Esperemos que pague los gastos de este perro. Hemos cuidado al perro por casi un año y medio, gratis. Esto no es ético. Eres una persona famosa. Es tu decisión. Vamos a compartir todo con la prensa. Cuidado. Karina, si quieres explícalo, porque yo creo que a veces tratando de hacer un bien, de repente nos encontramos con estas sorpresas que no nos dejan de sorprender. Bueno, pues quiero contarles que Carlos y yo estamos siendo víctimas de extorsión, una situación que en lo personal me ha afectado mucho porque es mucha angustia, también es mucho miedo, mucho estrés, pero en realidad el dolor más grande que tengo en mi corazón es por la perrita que están viendo. La persona que escuchan en el video es el dueño de una compañía a la que pagamos para que trasladara esta perrita que rescatamos de la calle, Carlos y yo, porque nos enamoramos de ella, de Turquía hacia Miami, pero el servicio no se realizó porque para sorpresa de todos la perrita estaba embarazada y pues no podía viajar y tenía que tener a sus perritos. El hombre se rehusó a entregarnos después a la perrita y que básicamente y en mi parecer ha estado secuestrada porque no nos ha querido entregar a la perrita y está exigiendo más dinero del que ya se había acordado. Nosotros ya hemos estado en contacto con las autoridades para resolver este problema de la mejor manera, pero sobre todo también garantizar la seguridad de la perrita y su bienestar, que es lo que a nosotros más nos preocupa. Y quiero aprovechar para decirle a usted, a ustedes, a ti, que si tú al igual que yo estás pasando por una situación como esta, que no te quedes callado, que no sufras esto en silencio, efectivamente ya lo mencionó, no ha sido mucho tiempo el que yo llevo esto por dentro, es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, pero hay que denunciar estos actos porque la valentía no está en la ausencia del miedo, sino en enfrentarlo también y sacar todo para luchar contra injusticias porque esto para mí es una injusticia, me está amenazando, me está extorsionando, me quiere difamar y así que bueno, decidí ser yo la que lo compartiera. Y además eso no te entrega ni siquiera a tu perrita. Así es, así que bueno, qué feo, nunca me imaginé estar en una situación así. Claro. Pero lo importante es hacer lo que tú estás haciendo, porque es que a veces pensamos solamente en nosotros y nos olvidamos que si seres así siguen sueltos y nadie le da su merecido conducta que no tiene consecuencias, conducta que se va a repetir. Creo que lo más valiente que estás haciendo es compartirlo al público, ya obviamente muchas de nosotros lo sabíamos, pero hay mucho miedo detrás de eso, de que también te vayan a difamar. Correcto. Mi familia también atravesó por un tema de extorsión, pero es un escenario completamente diferente porque tenía que ver con la seguridad de ellos y el bienestar de ellos en mi país, Venezuela, que es un caso súper común que pasa muchísimo con el tema de la inmigración. Todos los que se quedaron en Venezuela asumen que los que estamos afuera, todos nadamos en billetes. Entonces siempre están amenazando con el bienestar y la salud, la vida de nuestros seres queridos en el país. Pero me parece muy valiente, Karina, estamos aquí para apoyarte. Claro. No sé si otra más quiero compartir. Bueno, mira, de mi parte igual, quiero decir que te admiro muchísimo por lo valiente que eres de decir esto públicamente, por no dejarte pisotear ni dejar que ellos te hagan sentir temor, porque lo estás haciendo públicamente antes de que ellos quieran venir a crear una historia falsa. Y también veo tan feo que has trabajado tanto para lograr estar en la posición que tú estás como artista, como figura pública, para que quieran venir a decir públicamente porque eres famosa, porque eres figura pública, vamos a aprovechar eso. O sea, lo veo terrible. En el pasado a mí me han tratado también de extorsionar con imágenes y fotos que tal vez uno tuvo en la privacidad de su hogar. O desnuda, pues, para hablar claro. En mi foto es desnuda y ya, bueno. Y yo soy el tipo de persona que al igual, mi amor, si algún día deciden hacer alguna estupidez de esa, para eso está la policía. ¿Cómo actuaste tú? ¿Qué le dijiste al extorsionador? Yo le dije, no, mi amor, haga lo que usted desea. Miedo a mí, miedo a mí, nadie me va a meter nunca jamás en la historia del planeta. Si usted lo quiere hacer, usted lo hace. Y como hizo Shakira, mi amor, uno le saca su beneficio y su provecho. Hago mi línea de lingerie, tengo y saco crema, esto, lo que sea. Porque ese es el problema. Cuando tú enseñas temor, cuando tú enseñas miedo, ahí es que ellos se aprovechan. Entonces, conmigo se equivocó. Pero, así mismo con Karina se equivocó. ¡Con mi amigo! Y otra cosa, yo creo que muchas veces, a veces nos quieren utilizar también en muchas oportunidades, como para que podamos ser parte de una extorsión. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que también uno recibe. A mí me pasó en algún momento que recibí una foto de alguien más. Entonces, tuve la oportunidad de llamar a esa persona porque lo que me estaban diciendo era yo te doy estas fotos para que tú las publiques. Obviamente, lo que querían era que yo las pagara. Claro. Y yo llamé a la persona que le correspondían las fotos, se lo avisé y pudieron parar esa manera de amedrentar para que dieran dinero. Así que no se preste para ninguna de esas cosas. Y apoye a las personas que están pasando por situaciones como esta. Karina, recuérdate, el que se mete contigo, se mete con todo. Así es. Gracias, gracias, gracias. Las quiero mucho y aprovecho para decirles que busquen ayuda legal, que busquen ayuda de las autoridades. Yo ya tengo un abogado en Turquía desde hace tiempo que me ha estado asesorando y hoy tuve la oportunidad de hablar con el licenciado Guillermo Pouz, un abogado que ustedes conocen de muchos compañeros, colegas de la industria. Y bueno, efectivamente, aquí se trata de una difamación, de amenaza y de la extorsión. Así que bueno, ojalá que pronto se resuelva y tengamos aquí a Luna. ¡A luna! ¡A luna! ¡A luna! ¡A luna! ¡A luna! ¡A luna!